Vamos allá con la siguiente parte de Andraco. Vamos allá con la otra parte. Eh, vamos todos muy bien vestiditos, eh. Sí, sí, sí. Todos de traje, muy bien. ¿Qué hace el negro de traje? Ese que vaya de rojo, de botones. Mira, Yago, este es el otro. Mira, yo voy a ir con este. Jorge, tienes ahí atrás el otro, si lo prefieres. Alba, al cacharro, vamos. Ya tengo espina aquí para llegar a la torreta. Vamos allá. Me acaban de dar el logro. Oro se alquila por utilizar vehículos de amigos. Ojo. Ojo, que voy aquí arriba, de locos. Eh, joder, Marcos. ¿Qué pasa? O sea, ¿sabes cuánto vale la torreta fochada arriba, chavaco? No me acuerdo. Dos, dos, tres, muy malos. Sí, sí, es que es una fumada, en verdad. Te pones a comprar. Y en los saliones igual, te pones a comprar calibre 50, ¿no? Es que a ver, la diferencia es cosísima. Sube por la escalera al punto estratégico, me pone. ¿Qué escalera? Ahora que vamos a llegar ahora, Alba. Ah, vale, vale. Sí. Una escalera. Yo no sé si veo escalera. Buah, está en la parte... Cosimos en la parte fácil, Marcos. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Yo no veo ninguna escalera. Creo que había que hacerlo en sigilo. Creo que había que hacerlo en sigilo, pero si no lo hacías en sigilo, esto es fácil. Ah, vale. Quizá es por eso que no soy un hombre en la caja. ¿Eh? Sí, bien. Mi personaje está pensando, pena que no lleve falda. Calla. A ver qué prefieres, Marcos sigilo o no. Marcos sigilo. 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 ¿Qué pasa? ¡Franco! ¡Arriba España! ¡Va a estar los baños que me fundan! No, 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 que me fundan. No, no, no. No crean nada. No crean nada. Vale, yo estamos a hacer punto estratégico. ¿Y ahora? Ahora es estratégico, entonces dale como punto. No. Pero ¿por dónde vienen? Que yo no he ni idea. Marcos, quédate cerca de los coches. Hazme caso. a la vez a la forma rápida vale bueno y ahora hay que coger los documentos vamos el único que está marcado en el mapa de la cabeza voy a ir hoy qué no sé bajar escaleras ayer me quedo a la calle de abajo y yo lo matamos tenemos que ir para el otro lado se va a escapar con la lista que es la idea y después cogemos el informe la puntada es que voy a entrar tienes que adelantarlo no pasa nada lo adelantamos una furga ahora ya está yo creo que más fácil así yo siempre veo algo así ¿dónde están ellos? marco, vamos a marcar te lo marco, yo marco ya están dos muertos creo ah no, espate alguno vamos a apoyarlos adelante, hola otros dos ¿quieres cambiarte? un momento si quieres no sé si puedo cambiar de estando arriba no, no, no te bajas pues se puede Jorge, ¿cuántos me faltan? uno ya está cojo a vuestro cojo a vuestro es del copiloto creo me tengo que curar el momento el piloto lo he hecho de mía vale, vale no sé cómo se cambia vamos el aperitivo vale, estoy a full vamos el helicóptero me lo cargo vaya marcos por la regla de 3 y el mío me ha valido 250.000 a ti medio millón porque llevas dos sí, o sea, me ha pasado uy se ha pasado bien, por aquí cargarme policías ha sido increíble la verdad me ha pasado genial qué maravilla qué maravilla de juego sabes qué satisfacción reventar los polis ya está el helicóptero no lo veo ahí no lo veo tienes ángulo, yao? no, pero tú espera, espera esperemos el arma mierda ahora ya está ese es el otro estaba abajo ah, no, no maté a la la de ahí ah, sí, sí que lo maté a la no? ah, pues bueno vámonos vámonos ¿qué es esto? ah, que estáis aquí yo también vosotros de locos ah, yo también cautero hay que perder la polis estaba, estaba disparándole a ella y tú se está abajo no, no me falta porque no te habían entrado en el edificio qué difícil qué difícil ¿el piso o qué? sí sí, claro bueno, yo estoy lista para reventar a alguien ¿dónde están? ¿dónde están? yo creo que no están mierda ¿el helicóptero dónde está? ¿dónde están? no lo veo no, no se está bien ay, pero hay que cargarmelo ahora sí dispara vale espera, que hay tanto arma que no lo veo o sea, igual que las balas están pagadas en los 250 mil esos sí, la verdad qué duro está qué duro está ahí, ahí, el otro ahí, ahí, el otro o sea, hay dos podemos o perder a la poli o matarla toda cosa que no va a pasar lo segundo no ¿eh? ¿qué tal? sí vale, vale, vale bueno, ahora voy a ir de chill ya creo que ya estás desestresado ya lo suficiente no, la verdad que me puedes hacer reventar más pero los helicópteros que no llego no, la torreta no me deja está en el helicóptero arriba no, está en el helicóptero arriba no, está en el helicóptero arriba está justo arriba pero ahora sí no, aún no no, no me da mierda a ver, a ver a ver, ahora ahora sí ahora sí es que las balas son infinitas esto es una fantasía no, hay más que infinitas mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira ojo, ojo, ya está y es que satisfacción bueno, alguien ya le es hora de librarse la poli yo ya eh eh las armas ojo, ya no ya no, ya no, ya no tiene hago el que sea policial o hago el que sea civil o sea no creo que ya he disparado bastante nos va a ver el いるloj casi casi einfach no yo creo que ahora un poquito así para arriba y ya ya está bolo si, la verdad hay, pues está bien la verdad es que se arraste Sí, la verdad Ah, mira, la casa O sea, mi casa, mi moto Ah, no, mi coche Oye, ¿es ahí cojo la moto De otra persona y me la guardo en mi garaje? No puedes Ah, vaya ¿Qué? A este juego le faltan estrellas ¿Puedo meterla en el máximo de estrellas? ¿Puedo meterla en la casa? No sé, nosotros no O no podemos A ver, señor, por favor, no suba con el coche de policía Vamos a probar Va a pillar A mí también A mí también, yo, pásame todo el mundo Yo no conozco nada Cinco estrellas Guau, cómo estoy hecha mierda Me entré a mi piso ¿Sabes lo peor, Marco? ¿Qué? Que yo estoy contigo ¿Qué tal? ¿Por qué entró? ¿Por qué entraste con él? Está guapo, eh Este piso está guapo Estasteis el 4x4 y no puedo entrar Yo, de hecho, tenía el normal Y lo cambié por esto Cuando pusieron esto Ahí, bien ¿A dónde os quedan las cosas? Yo es que tengo los dos Ya, ya, ya Me habéis contado Pero tener los dos me parecía demasiado ¿Cómo que te parece demasiado? Así puedes tener a los perros La de la delante El día que el vecino no se va a quejar Si el vecino soy yo Por eso No, me ha gustado mucho esto Me encanta esto de reventar coches Y cosas Qué guay, eh Platino o algo Platino de psicópatas ¿Tú sabes cómo me puse a reventar? Buah, es que eso fue increíble Definitivamente a Alba me gustó el cacharro No, sí, también, Marcos El otro día, Marcos También me dejaste uno así Y a la mierda todo Maravilloso A ver